Esta es su hoja de respuestas, vienen acá donde dice E, ¿verdad? Perdón, donde dice B. Aquí donde está la E, ahí donde dice la B, lo manzan. Manzan, por el marcador, ¿no? Pero con su lápiz llenan el espacio donde está la B. O si quieren, antes de lo que hicimos un marcador, empecemos a llenar la hoja de respuestas. Dicen apellidos y nombres. Entonces escriban primero sus apellidos, coman y escriben su nombre. Todos escriban aquí arriba, hasta arriba, escriban sus apellidos y su nombre. ¿Sí? ¿Llenan su nombre? ¿Llenan su edad? ¿Cuántos años tienen? No dice sexo. B es para varones, o sea, para los hombres. B, como vaca. Y luego, M es para mujeres. Entonces, marrojo, mujeres, circulan. La que ustedes quieren, si se equivocaron, borran. En la fecha no pongan nada, nosotros no lo vamos a llenar. Centro no pongan nada. Cursos sí pongan, ¿qué sección es esta? La B. Entonces, todos tienen que poner aquí B, ¿verdad? A, sí, solo vos, que son la A, ¿verdad? Esto es lo único que tienen una A. Y luego, aquí en número ponen su carnet o su clave, ¿verdad? Su clave ponen aquí donde dice número. ¿Ya todos terminaron? ¿No? Ok. ¿Quiénes ya terminaron? Te levanten la mano. Ya todo, entonces mejor, alguien no ha terminado. Alguien no ha terminado, ya todo terminado. Listo. Ok. Entonces, ahora sí continuaremos, perdón. Ahora sí, en la E, en la columna E, marcan ustedes la respuesta correcta, ya hemos dicho que era la B, entonces con su lápiz marcan en la B, así, ¿verdad? Marcan en la B y ya quedó marcado. Es importante cuando ya estén haciendo los problemas, aquí el número de problemas, cuando comencemos, ahorita todavía no lo hagan, pero cuando comencemos le van a dar la vuelta así y empiezan en la 1, ¿verdad? Y entonces miran 1 y entonces aquí llegan en la 1, eso. Luego, cuando ya vayan por la 5, asegúrense siempre que están en el correcto, en la columna correcta y en el número correcto, ¿verdad? Entonces, hagamos el siguiente ejercicio, el que 2, dice, el siguiente ejercicio aparece un rompecabezas que le faltan 2 piezas, aquí debajo está la pieza que le falta esta. Entonces, si ustedes pusieran esta pieza aquí, ¿cuál es la que más, la que lo completa? Llénenlo ustedes de una vez, no me lo digan esta vez, solo llénenlo en su cuadernillo. Llénenlo. Si esta pieza estuviera aquí, ¿cuál de estas otras piezas es la que hay que meter para que se complete el rompecabezas? Llénenlo ahí en su hoja de respuesta.